Como bien decía Carlos y como decía recién Daniel, este es un anuncio muy importante para nosotros, no sólo por el enorme esfuerzo que venimos haciendo para conseguir vacunas, sino también por la proeza administrativa y legal que se ha cumplido para poder llegar a la firma de este contrato. Yo creo que fuera de cuando estuvimos trayendo insumos médicos de Shanghái con aviones, con barcos, creo que no hay precedente en la normativa ni en la historia de la provincia de un acuerdo de este tipo, de un contrato de este tipo como el que se firmó hoy y que no contó sólo con la colaboración del Poder Ejecutivo, sino también de los organismos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la legislatura que por unanimidad nos aprobó la ley que nos habilita a firmar un contrato de esta naturaleza. Quiere decir que si bien, como bien narraba Carlos, tenemos mucha experiencia desde comienzos del año pasado en el contacto, manejo, firma de diferentes convenios de confidencialidad con todos los laboratorios que hoy disponen vacunas, comenzando con el laboratorio Gamaleya, pero todos los laboratorios, básicamente todos los laboratorios que tienen vacunas disponibles los hemos contactado desde la provincia, pero no disponíamos de un instrumento que nos permitiera firmar y realizar un contrato como el que hoy estamos anunciando. Quiero decir también porque la brevedad de esta conferencia tiene que ver con que 12 y media está anunciado también un acto, una conferencia y un contacto del Presidente de la Nación, de Alberto Fernández, si no me equivoco en el horario, con el Presidente Putin, vinculado a la producción en la Provincia de Buenos Aires de vacunas Sputnik, así que por eso tenemos cierto apuro. Quiero decir también que lo que estamos anunciando hoy es conocido por el Gobierno Nacional, tanto por el Presidente, como por la Ministra Carla Bisotti, como por la Asesora Cecilia Nicolini, hemos estado conversando, como lo hacemos con cada una de las oportunidades y ventanas que hay para conseguir vacunas, que venimos trabajando de manera conjunta, tal como lo comentó el propio Presidente de la Nación. Quiero, sobre lo que ya ha explicado el Jefe de Gabinete y el Ministro, dar algunas precisiones, sobre todo para que no sea objeto objeto de mala interpretación o se generen sobre esta firma malos entendidos, intencionadamente buenos o malintencionados. Así que quiero ser muy claro. En primer lugar, tenemos que anunciar esta firma porque es un hecho que ocurrió, es un contrato de aprovisionamiento por hasta 15 millones de vacunas, esto es lo que hemos firmado, pero una vez dicho esto, acabamos de decir bien claramente que es un contrato condicionado a determinadas situaciones que tienen que cumplirse y que además es un contrato complementario a todo el trabajo que estamos haciendo en conjunto y que está haciendo el Gobierno Nacional para el aprovisionamiento de vacunas para toda la República Argentina. Trabajo con el que estamos no solo conformes, sino orgullosos y admirados. Esto simplemente viene a complementar ese trabajo con una firma provincial. Tiene cuatro condiciones, la dijo Carlos, la repito. En primer lugar, esta vacuna ha presentado ya y es candidata a una aprobación de emergencia, como todas las demás aprobaciones que han tenido lugar durante la pandemia, a la ANMAT. Repito esto porque una vacuna se aplica en la provincia y se aplica en el país y es desde nuestro punto de vista certificadamente de calidad y seguridad adecuada cuando la aprueba la ANMAT. Cuando la aprueba la ANMAT. Así que se han presentado los papeles, está en curso y en algún momento, cuando sea oportuno y cuando esté todo completado, aprobará para su aplicación en territorio nacional y por tanto en territorio provincial, el ANMAT que es el órgano rector en esta materia. En segundo lugar, como ocurrió con varias vacunas, ustedes saben que en la historia del aprovisionamiento de las vacunas se firma un contrato, se puede anunciar el contrato, pero después que las vacunas efectivamente lleguen al suelo nacional depende de varios factores aún teniendo la aprobación del ANMAT. Uno de ellos ha sido, y esta es un poco la historia de la complejidad y la dificultad para acceder a las vacunas que tienen todos los países del planeta, tiene que ver con políticas nacionales de permisos o no de exportación para las vacunas producidas en el territorio. Se ha conocido y no quiero mencionar una vacuna en particular, básicamente porque pasó con todas, que muchas veces los gobiernos nacionales donde se están produciendo esas vacunas, ponen limitación a la exportación hasta haber vacunado a determinada proporción de la población local, lo cual es lógico y respetable, pero genera muchos problemas para prever, anticipar y poder decir con firmeza qué día van a llegar cuántas vacunas. Sé que esta incertidumbre con respecto a la provisión de vacunas, que repito, es internacional, ha generado a veces nichos para sembrar desconfianza, críticas absolutamente fuera de lugar, absolutamente dirigidas a hacer política con las vacunas, porque obtener vacunas hoy debe ser una de las tareas más difíciles del momento histórico. La República Argentina, no actualicé este número, pero estaba 21 en todos los países del mundo en la cantidad de vacunas adquiridas y sin embargo decían no llegan vacunas a la Argentina, esta era una lista de 200 países, 21 en 200. Es clarísimo que no es un problema que tenga la Argentina, pero sí una dificultad permanente conseguir todos los días vacunas. Estos últimos días han llegado cantidades realmente muy, muy significativas y preciosas de vacunas, pero bueno, así todo, hay un sector de la política, un sector de la prensa, que como se ha dedicado a decir que no servían los cuidados, que no iban a alcanzar en la provincia de Buenos Aires, digo particularmente los recursos sanitarios, bueno, se han dedicado a cuestionar, a criticar todo, todo, porque el objetivo es criticar y cuestionar y si pueden sembrar dudas, como lo han hecho últimamente también con algún proveedor en particular, que se quiere o no se quiere. La provincia de Buenos Aires habló con proveedores de todos los países y buscó vacuna de todos los países. Y si ahora van al Congreso a algunos de estos proveedores y le preguntan, le van a decir que cuando tuvo contacto con la provincia de Buenos Aires, lo que le dijimos es que queremos la mayor cantidad de vacunas posible y lo antes posible. Y lo dije yo personalmente en varias oportunidades en reuniones con proveedores, que son mayormente laboratorios, porque después hay intermediarios. La provincia de Buenos Aires atiende a todo el que dice tener capacidad de conseguir vacunas, pero hemos encontrado que lo más seguro es hablar con laboratorios, con los laboratorios que la producen. Y así hemos hecho. Creo que no hay ningún proveedor de vacunas con el que no haya hablado la provincia de Buenos Aires para poder conseguir las vacunas y ahí no teníamos instrumentos para firmar un contrato, así que lo que hicimos, que es lo que corresponde, es acercarle esas vacunas al gobierno nacional y trabajar con ellos en conjunto para que se puedan adquirir. Sé que hay mucha ansiedad y prácticamente una corrida internacional contra las vacunas porque hay poca cantidad cuando se la compara con la necesidad imperiosa de abastecer a la población mundial en su conjunto. Así que yo estoy obligado a comunicar esto y digo, aprobación de ANMAT, digo también que hoy la India y de manera posterior a que comenzamos los contactos por la situación doméstica, limitó transitoriamente la exportación de vacunas a todos los productores locales. De acá la importancia de producir en el país y en la provincia de Buenos Aires. Esa es una condición para que la vacuna pueda llegar a la Argentina. La tercera limitación es la disponibilidad del laboratorio. Hemos firmado hasta 15 millones, pero como pasa con todos los laboratorios del mundo, tienen que tener la partida disponible. Por supuesto que hay cronogramas tentativos que dependen del resto de estos condicionamientos. Tiene que haber vacunas disponibles. Cuando el contrato dice que cuando el laboratorio pone a disposición vacunas, así funciona y es el mecanismo, la provincia de Buenos Aires tiene oportunidad, hasta 15 millones, de decir que está dispuesta a recibirlas. Entonces el último factor, la cuarta condición, es la necesidad y oportunidad de traerlas. Obviamente cuando digan que están disponibles las vacunas, entonces la provincia hablará con el gobierno nacional, verá cómo está el cronograma de distribución y de llegada de vacunas, y dirá si es conveniente y necesario en aquel momento hacer un embarque. Se entiende, son cuatro condiciones. Y tenemos alguna precisión más, pero está sujeta a incertidumbre. Por eso tampoco quiero anunciar, porque lo que no quiero es ese titular, que hay algunos que están siempre a la espera porque hace daño, nada más. Es decir, la provincia de Buenos Aires prometió tantas vacunas en tal momento y no cumplió. Así que este es, lo digo de nuevo, un acuerdo condicionado y también complementario a los acuerdos nacionales. En este momento el gobierno nacional, con ese trabajo en el que hemos contribuido y estamos orgullosos de haber podido hacerlo, está suministrando cantidades de vacunas como hasta ahora no habíamos podido hacerlo, porque se están dando varios factores que así lo permiten y por el trabajo inmenso que ha realizado el presidente personalmente y aquellos responsables como la ministra Bisotti, como es la asesora Nicolini, para que esto ocurra y con toda la cadena logística, con aerolíneas, con todo ese trabajo inmenso que se ha hecho que permite que estemos vacunando de una manera muy intensa en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir también que he hablado con varios gobernadores. He hablado particularmente con el gobernador Gildo Infrán, con el gobernador Jorge Capitanich, con el gobernador Raúl Jalil de Catamarca, Chaco, Catamarca y Formosa, con los que nos hemos puesto de acuerdo para un trabajo colectivo también, así que quiero mencionarlos porque se han puesto también a disposición y han expresado su voluntad de trabajo en sus provincias con este tipo de contactos internacionales. Sobre el contrato, ahora contestamos preguntas, creo que ya estamos, esta es la información que tenemos hoy para dar, que nos pone realmente muy felices. Lo último que falta decir y que en esto quiero ser tremendamente claro porque también se ha utilizado para hacer daño, para generar una especie de competencia, como si esto fuera una carrera por conseguir vacunas de los gobernadores o de empresarios o de lo que sea. Primero, trabajamos con laboratorios. Segundo, los laboratorios, por supuesto, que priorizan a estados nacionales primero y subnacionales después. Por eso se sabe que cualquier laboratorio, de la misma manera que nosotros, está en contacto con el gobierno nacional. Esto es un poco también, contribuye, me parece que es sano cortar esta especie de psicosis que se intenta armar, de quién lo hace, quién no lo hace, de qué manera, me parece que la cuestión es conseguir vacunas para los argentinos. Por eso, lo próximo que digo es que si fuera necesario y en el momento que estén disponibles las vacunas que consigamos, se las vamos a ofrecer al gobierno nacional para que las distribuya entre todas las provincias de la Argentina, entre todas las provincias de la Argentina. Conseguida la vacuna, disponible la vacuna, necesitada la vacuna, me parece que estamos tratando de llevar esto a un grado de mezquindad que la provincia de Buenos Aires no tiene. La provincia de Buenos Aires ha sido y es generosa y además federal, así que profundamente federal. Así que si conseguimos vacunas, no vamos a dedicarlas a vacunarnos nosotros primero, como si esto fuera una carrera por el porcentaje de vacunación de cada provincia. Hasta ahora las vacunas las distribuyó el gobierno nacional en base a la cantidad de habitantes y ha hecho en algún momento algún aporte adicional cuando las poblaciones objetivas eran mayores que la proporción por cantidad de habitantes. Queremos que siga así. Nos parecería muy injusto que la provincia de Buenos Aires se vacune antes que todos los demás y además de injusto absolutamente por fuera de nuestras convicciones y valores. Así que olvídense que acá lo que queremos hacer es sacar ventaja con este contrato que hoy estamos firmando. Vamos a siempre poner a disposición del país en su conjunto todo lo que podamos conseguir en materia de vacunas. Lo repito para que quede claro, porque pareciera que hay como un goce en buscar a ver quién es más algo cuando de esta y en esta nos salvamos todos juntos, como argentinos. Así que toda división que quieran sembrar, toda ventaja que busquen obtener, qué tal proveedor, qué tal cosa, bueno, está terminado. Esto es así. Hemos firmado un convenio, pero este convenio esperemos que permita traer vacunas para la provincia de Buenos Aires, pero no antes o más que el resto de la Argentina. Ahora paso a algunos datos y luego un anuncio también importantísimo en la marcha de nuestra campaña de vacunación. Primero, sobre cómo está nuestra campaña de vacunación. Porque también esto, dicen, vacunaron tanto por ciento, tanto por ciento, tanto por ciento. Hoy vacunamos todos al mayor ritmo posible, obviamente vacunar en una sola ciudad es más fácil que hacerlo en doscientas o quinientas, como tiene según la definición de ciudad de nuestra provincia de Buenos Aires, 135 municipios y 307 mil kilómetros cuadrados muy heterogéneos, donde nos hemos propuesto llegar a cada rincón de la provincia, porque no hay bonaerense de primera y bonaerense de segunda por estar más cerca de centros urbanos o de la capital de la provincia de Buenos Aires. Así que estamos haciendo ese trabajo, pero en ese trabajo hay a veces cierta disparidad en los ritmos por la cantidad de población y cómo son los lotes de vacunas. Enviar vacunas a un municipio pequeño, enviar 10 vacunas, 20 vacunas, 100 vacunas, no tiene lógica, no tiene eficacia ni eficiencia, así que estamos distribuyendo las vacunas conjuntamente, pero a veces se produce algún desbalance. Lo que quiero decir es que en este momento hay 52 distritos donde ya se han vacunado todos los inscriptos de las poblaciones objetivos que están primero en la lista, todos los que tienen comorbilidad de cualquier edad, todos los mayores de 60 años, todos, tengan o no comorbilidad. En 52 distritos ya están todos vacunados, inscriptos porque esto es voluntario, que tengan comorbilidad o que tengan más de 60 años, pero además ya están vacunados todos los inscriptos que forman parte de fuerzas de seguridad, todos los inscriptos de educación y todos los inscriptos trabajadores y trabajadoras de la salud. En 52 distritos ya está completo. ¿Por qué menciono esto? Porque necesitamos profundizar y llegar hasta la última puerta con la campaña de inscripción. Necesitamos hacerlo. Y esto es lógico a medida que va avanzando la vacunación. Esta es una vacunación voluntaria. Nosotros abrimos el registro para vacunarse en 23 de diciembre del año pasado, que es nuestra aplicación, Vacunate PBA, o nuestra página de internet. Pero necesitamos inscribir porque no es una vacuna obligatoria. Y al inscribirse se expresa la voluntad de vacunarse y se da el asentimiento. De esta manera necesitamos profundizar la campaña de inscripción para que no quede un solo bonaerense, una sola bonaerense que llegue a la vacuna estando dentro de los grupos de prioridad que marcó el Ministerio Nacional. Pero también vengo a anunciar que a partir del día de mañana hay vacuna libre para todos los mayores de 70 años de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? En primera dosis. Que cualquier bonaerense mayor de 70 años que se presente con su documento de identidad donde acredite su domicilio en la Provincia de Buenos Aires, en cualquiera de los centros de vacunación de la Provincia de Buenos Aires, sin inscripción previa, con la sola condición de presentar su documento de identidad, va a ser inscripto y vacunado en estos centros de vacunación. Hoy, si sos bonaerense, hombre o mujer, mayor de 70 años, o si tenés un pariente que tenga esta edad, o si tenés un amigo, un conocido que tenga esta edad, alcanza con llevar, con presentarse en el centro de vacunación y se le va a suministrar la vacuna. Se le inscribe y se le suministra la vacuna. Esta es una etapa superior, una fase superior en la campaña de vacunación, donde seguimos trabajando con la inscripción previa y el turno previo, pero también abrimos la vacuna libre para aquellos mayores de 70 años de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque necesitamos que estén todos vacunados. Sabemos que tienen algunos problemas de conectividad, algunos problemas de movilidad, algunos que no se han enterado. A partir de ahora, si sos bonaerense y tenés más de 70 años, presentate a los centros de vacunación y vas a recibir la vacuna en la provincia de Buenos Aires. Seguimos mientras tanto, ya hemos vacunado, lo anunciábamos ayer, 4 millones de personas en la provincia de Buenos Aires. Ayer tuvimos, y corrijo el número que publicamos porque se corrige a la mañana cuando se termina la carga del día anterior, ayer batimos récord de vacunación diaria, 104.600 vacunas suministradas en la provincia de Buenos Aires en el día de ayer en todo su territorio. 104.000 en un día. Y seguimos trabajando a medida que llegan las vacunas para subir el ritmo. Fíjense que hay jurisdicciones que han llegado a vacunar un millón, un millón y algo. Es algo que la provincia a este ritmo hace en 10 días. Hacen 10 días. ¿Por qué? Porque tenemos 17 millones de habitantes. Somos el 40%, casi media argentina. Entonces, en la marcha del plan de vacunación, otro dato relevante, hemos dado desde el día 29 del mes pasado, un millón y medio de turnos. Un millón y medio de turnos. El otro día anunciábamos que habíamos dado un millón de turnos. Ahora llegamos al millón y medio de turnos desde el día 29. Es decir, que el ritmo del programa de vacunación más grande de nuestra historia está creciendo. Y esto nos permite avanzar y estar, ya habiendo concluido el hito 1, trabajando con el hito 2. Pero ahora ya empezamos con este nuevo programa de vacuna libre para determinados segmentos. Por ahora, vacuna libre para los mayores de 70 años en toda la provincia de Buenos Aires. Primera dosis, por supuesto. Primera dosis, que es lo que tenemos mayor disponibilidad. Así que es un día importante para nosotros. Es un día especial para nosotros también. Y quedamos ahora a disposición de todos ustedes. Nuestro único y nuestra principal campaña es nuestra campaña de vacunación. Y las premisas de la campaña de vacunación son tres. Vacunar, vacunar y vacunar. Tres premisas de nuestra campaña de vacunación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gobernador. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a solicitar, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gobernador? Juan Pablo Ferrari de la Red 92. Bien vale la aclaración que usted hizo con relación a la competencia que se ha generado. Pero también es justo destacar que el año pasado ustedes abrieron la puerta para negociar con Rusia la vacuna que muchos no querían y que ahora todos esperan que se apliquen, ¿no es cierto? Quería consultarlo al respecto, más allá de que usted lo aclaró, estimativamente cuántos meses imaginan que podían llegar a pasar para sortear estos condicionamientos con relación al fuerte anuncio que acaba de hacer usted con relación a India, con relación a otra apertura internacional que logra la provincia a partir de su gestión para lograr vacunas. Y paralelamente preguntarle, también destacando que ha abierto la vacuna para mayores de 70 años, en relación al componente 2 del Sputnik. ¿Qué panorama y expectativa tienen de acá los próximos dos meses? Hay algunas consultas al respecto. Gracias. Bien. No, no quiero adelantar fechas. La verdad que no lo hacemos solo con la vacuna, lo hacemos con la obra pública, lo hacemos con cada uno de nuestros logros y avances. No solemos anunciar antes, sobre todo cuando está sujeto a tanta incertidumbre. Si pongo una fecha, vamos a estar midiéndonos contra una fecha que hoy es provisoria. Es obvio que si en la Argentina hubiera un poquito más a veces de colaboración de algunos sectores, esto estaría bien porque genera una esperanza, una expectativa y es bueno, pero cada vez que se hizo un anuncio, aunque tuvieron una probabilidad de ocurrencia muy alta y no se cumplió por la cantidad o por la fecha, aunque sea mínima, se utilizó para criticar y para hacer daño. Entonces yo prefiero simplemente esperar que las cosas vayan ocurriendo, el día que tengamos la disponibilidad lo anunciaremos, el día que estén las vacunas también lo anunciaremos. Nos han enseñado, lamentablemente, porque si hubiera un clima de mayor cooperación y de mayor empatía con el problema que estamos sufriendo, de mayor acompañamiento, no al gobierno, sino a nuestro pueblo que está tan ansioso por vacunarse. Ansioso después de haber superado una campaña que les quería inocular miedo y desconfianza, quería hacerlos creer. Y todavía tiene efecto. Esto, todavía encontramos gente en la provincia de Buenos Aires que no quiere inscribirse o no quiere vacunarse porque escuchó en la tele que la vacuna era mala, que era dañina, que era veneno y le quedó eso resonando porque obviamente estamos jugando con algo tan delicado como es la vida y la muerte y la salud. Entonces uno escucha, hay mucha gente que desconfía en este terreno de laboratorios, de vacunas, y si ya escucha por algún lado, y sobre todo en la televisión, y eso lo tienen que entender los comunicadores, no le estoy echando la culpa a nadie. Al revés, estoy valorando la tarea que tienen, pero también explica una responsabilidad. No se puede informar cualquier cosa. A veces, tal vez, alguien que no es experto en esto lo hace en un programa de la tarde y piensa que es inocuo, no es inocuo. Sembrar desconfianza con respecto a lo que hoy es la principal herramienta que tenemos para combatir al virus de manera más terminante, que es la vacunación. Pero alguien que haga un comentario, tal vez inocente incluso, yo sé que hay muchos que lo han hecho con total conciencia de lo que están haciendo y que es para hacer daño, que no fue un error, ni fue una equivocación, fue para tirarse contra el gobierno. Pero al tirarse contra el gobierno y sacar tal vez una ventajita política o ver si cosecha algún voto, lo que está haciendo es sembrándole la duda y dándole más angustia a aquel que está encerrado en su casa, temeroso del virus, y que llega a la vacuna y le dicen tenerle más miedo a la vacuna que al virus. Por eso ahora vamos a ver qué barbaridades, esperemos que no, pero abro el paraguas, dicen sobre esta vacuna en particular, sobre quién la produce, sobre el país donde... Quiero decir, el primer ministro Modi, el primer ministro de India, es el país con más población en el planeta Tierra, se vacunó con esta vacuna. Se vacunó con esta vacuna. Pero lo anticipo porque ya veo que van a empezar a buscarle, como decía yo, ese pelogüevismo, a ver qué pueden decir malo, a ver si alguien piensa que esta vacuna es mala, y hay alguien que empieza a desconfiar, como lo hicieron originalmente con la vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya, también un instituto prestigiosísimo, yo lo explicaba acá, con más de 100 años de trayectoria, pero bueno, este científico prestigiosísimo Gamaleya, que le da nombre, tuvo que ver con Pasterno en su momento, pero bueno, no, no importaba nada, era la vacuna rusa como tratando de generar desconfianza. Hoy afortunadamente le fue para el demonio con esa campaña, hoy la famosa vacuna rusa está tremendamente bien reputada, y hay gente que al revés, quiere aplicarse especialmente esa, pero fíjense a qué locura llegamos. Hoy estamos presentando un avance muy importante que esperemos que se consolide y se produzca la llegada de estas vacunas, si es necesario, si es conveniente, si está disponible, pero bueno, estamos firmando este contrato que les estamos diciendo cuáles son todas las cláusulas para que se conozcan, que así son la gran mayoría de los contratos de vacunas, que a veces vienen con un anexo de un cronograma, porque hemos firmado ya pasos previos para otros contratos de esta naturaleza, que vienen con un cronograma, pero el cronograma dice tentativo, sujeto a estas cuatro condiciones. En general se anunciaba el cronograma, porque es lo que trae esperanza, y siempre esperando también que haya alguna tolerancia cuando no se cumple, porque todo el mundo ve, si no está encerrado en un termo, lo que pasa con las vacunas a nivel mundial, que incluso, qué sé yo, vacunas que han anunciado con el OMS, con el mecanismo COVAX para conseguir vacunas, y no han podido cumplir, y todos saben que no han podido cumplir por razones obvias, evidentes y públicas, y sin embargo, no obstante, ahí machacan para decir Argentina no pudo, y bueno, estamos 21 en vacunas, 32 en población, y después empiezan, claro, que un país que es más chico que un municipio de nuestra provincia, vacunó casi toda su población. Y bueno, nosotros hemos vacunado 4 millones, claro, más que algún país vecino de toda su población, y más que la ciudad de Buenos Aires, de toda su población, 100% de la población. Pero bueno, quieren hacer esta competencia ridícula, como si fueran niños jugando con esas cartas que tienen diferentes atributos. Yo tengo más cilindradas, yo tengo más envergadura, yo tengo más alcance, yo tengo más velocidad, no es así. Es un tema complejo, delicado y sensible. Hay que tratarlo con esa seriedad. Me toca decir esto, déjense de joder con la vacuna. Si estamos, es más, en vez de joder, ayuden y traigan alguna vacuna. Aunque sean condiciones transitorias o condicionales, traigan alguna vacuna. Y hagan como estamos haciendo nosotros. Si las consiguen, désela al gobierno nacional para que la reparta equitativamente. Esto no es quien se salva primero, porque nadie se salva primero. Nos salvamos todos y entre todos. Con respecto a la segunda dosis, ya se sabe, porque también se ha dicho, cualquier barbaridad, yo no soy epidemiólogo. Pero no es que a uno le aplica la primera dosis y se vence la primera dosis, porque de lo que se trata es de algo así como ponerle la firma a la primera dosis. La segunda dosis funciona más, y lo digo en mi idioma seguramente impreciso, como un refuerzo, como cuando una vacuna tiene un refuerzo. Todos sabemos, qué sé yo, la vacuna de... ¿Cómo es, Dani? Cuando... La antitetánica, ahí está, no me salía el nombre. La vacuna antitetánica, uno tiene que hacerse refuerzos cada tanto. No digo que sea igual, gracias, porque no digo que sea igual, pero como me dio el refuerzo de la antitetánica hace poco, digo, tiene que ver con eso, con mantener, incrementar las defensas, pero en la primera dosis ya se genera una inmunidad muy alta con muchas vacunas. Por eso ahora hay vacunas de una dosis, y por eso también, lo decía Dani el otro día, la vacuna de una dosis, por ejemplo, la de Johnson & Johnson, genera una protección equivalente a la vacuna de Sputnik con una dosis, por lo que se ha estudiado, y tampoco quiero ponerme muy preciso. Pero la segunda dosis genera un adicional, que obviamente es deseable, es conveniente, pero no es que se vence. No es que se vence. Que con todas las vacunas sucede así, cuando uno tiene una dosis y se atrasó, no es que hay que empezar de nuevo, se coloca y se continúa el esquema. Digo, esto para llevar tranquilidad a la gente, que con todas las vacunas es exactamente igual. Y la segunda dosis, en el caso del Sputnik, lo que más busca es que dure más tiempo, estirarla más tiempo, con un mínimo que todavía no sabemos, pero que va a ser largo, pero por ahí se está hablando de dos años o más. Así que los estudios que tenemos y que hemos presentado esta semana, es una vacuna excelente, con una sola dosis, igual en la medida que esté llegando el componente 2, que va a ir llegando, esta semana llegan 400.000 aparentemente, según se está anunciando, se van a completar las dosis. Es decir que, en este sentido, dejen de buscar problemas donde no hay. Y fundamentalmente colaboremos para que la angustia que genera una pandemia no se aumente con este tipo de permanente comunicación de situaciones que generan más angustia. No hace falta, colaboren, eso es lo que pedimos siempre, colaboren. Perdón, y quiero hacer una aclaración más, porque ya sé de qué trabaja alguna parte de la comunicación. China e India tienen niveles poblacionales muy similares. Y hay una discusión de último censo, cuál está primero. Yo dije primero India, en alguna fuente lo dan primero a China y creo que son las oficiales. Entonces, corrijo, segundo país de mayor población. Creo que son 1.400 los dos, pero bueno, más o menos 20 millones. Lo quiero corregir para que después no empiecemos con ese tema. Kicillof dijo, no vale nada, no firmó nada. Dijo que... Bien. Última pregunta. Buenos días, Juliana Ricaldoni. Para Agencia Teleon tengo dos preguntas. Para el Ministro Goyán, si puede darnos precisiones de la vacuna y su efectividad. Y para el Gobernador, ¿por qué cree que la Provincia de Buenos Aires es la primera en lograr un contrato, siendo que son muchas las que están en negociaciones con distintos laboratorios? Gracias. No le veo ningún mérito especial. Me parece que es un trabajo que venimos haciendo desde junio del año pasado, julio del año pasado. Contamos con un equipo que tiene mucha experiencia internacional también. Carlos Bianco fue vicecanciller prácticamente en lo económico durante la etapa del gobierno de Cristina Kirchner, acompañando a nuestro queridísimo amigo Héctor Timerman. Entonces, contamos con un equipo que tiene vasta experiencia internacional, que tenemos esas capacidades, pero no le atribuyo ningún mérito ni en ninguna competencia, quien llega primero a ningún lado. Me parece que todo el que pueda colaborar, sea privado, sea un gobierno provincial, sea... A mí me han contactado empresarios, me han contactado muchísima gente que está buscando de buena fe cómo acceder a vacunas para la Argentina. Nosotros venimos trabajando en esto desde el año pasado y esto nos ha dado, siquiera en alguna gimnasia y algunas relaciones prematuras, digamos, porque ni siquiera en aquel momento tenía ninguna vacuna aprobada a la fase 3 o tenía muy poca, creo que Rusia la había terminado, pero estábamos en esa situación y eso tal vez nos permitió desarrollar contactos en aquel momento. Por lo cual, en aquel momento empezamos ya a hablar con los proveedores de Johnson & Johnson, yo lo dije públicamente, hablamos con los proveedores de CanSino en aquel momento, hablamos con Pfizer en aquel momento, ya el año pasado, mediado del año pasado empezamos a tener esas conversaciones buscando desesperadamente vacunas para Argentina. Buscando vacunas para Argentina. Y lo dijimos siempre, todo lo que pudimos conseguir, todo avance que teníamos, lo compartíamos con el Gobierno Nacional, porque además los organismos son nacionales, es lógico que el Gobierno Nacional tenga un papel, es el que mejor puede hacer la distribución, es el que tiene las capacidades, nosotros desde aquí aportamos todo lo que podemos para avanzar con esto. Y repito, lo que hemos firmado todavía y no difundimos un calendario, porque ese calendario tiene que cumplir con las cuatro condiciones, estar aprobado en la Argentina, tener permiso de exportación en India, tener obviamente disponibilidad en laboratorio, que tenemos algunas previsiones, pero veremos en la relación bilateral si se cumple. Y en cuarto lugar, que así lo exige nuestro calendario de vacunación nacional. En este momento nosotros tenemos mucha disponibilidad de vacunas y veremos cuándo estas cuatro condiciones se van presentando. Lo que quiero decir es que es complementario a lo nacional, es complementario, no lo viene a sustituir y no pretende que la provincia haga algo distinto primero y no estamos jugando ninguna carrera solo, sino que esto es algo que se hace colectivamente. Y así lo vamos a seguir trabajando. Bueno, respecto a la vacuna, como decíamos recién, es una vacuna virus atenuado, que se reproduce en células Vero, es un poco técnico, pero en cultivos celulares, y tiene dos ayudantes que son como dos potenciadores que hacen que aumente su eficacia. Son vacunas con una plataforma sumamente segura, porque son vacunas que se han usado para diferentes tipos de enfermedades, y que ya están muy bien probados, lo cual desde el punto de vista de la seguridad son muy buenas, no obstante, la seguridad ya ha sido avalada en todas las etapas de los ensayos clínicos. Y les decíamos recién también que en una publicación, que según nos están informando el laboratorio, próximamente va a estar disponible en la revista The Lancet, ya tienen el preliminar sobre 28.000 voluntarios que participaron del ensayo clínico, la fase 3, que le está dando una eficacia del 82%, que más o menos está en línea con el resto de las vacunas. Así que eso es... Ah, y la otra cosa que recalcamos, y volvemos a decirlo, es una vacuna que permite manejarse con temperaturas, normalmente uno las conserva de 2 a 8 grados, pero esta vacuna tiene la particularidad de soportar temperaturas ambiente hasta 25 grados varios días. Con lo cual, digo, para determinadas estrategias que en algún momento, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el conjunto del país, los otros días hablaba la ministra de Salud de la provincia de Santiago del Estero, y decía, ellos tienen un tercio de su población semirural y les resultaba muy difícil manejar las cadenas de frío. Bueno, para este tipo de circunstancias son vacunas que vienen muy bien. Bueno, y tengo una aclaración más para hacer, para que quede bien claro. Con los 52 distritos, lo que hemos hecho ahora es terminar de distribuir los turnos a todos los anotados. Por eso digo que tenemos que anotar más. Veremos ahora, concluida esta etapa, si se presenta la totalidad a vacunarse, pero tenemos las vacunas disponibles para todos los grupos que mencioné. Necesitamos terminar de anotar aquellos... miembros de las comunidades que todavía no se han inscrito en nuestro plan de vacunación. No están todos vacunados, sino que están muchísimos vacunados y el resto ya inscriptos y con turno en nuestro plan de vacunación. Sí, una pequeña aclaración respecto a esto. A nosotros nos están faltando, en algunos grupos etarios, muy poca cantidad de anotados respecto a la proyección que hace el INDEC, que son para la provincia de Buenos Aires 17.808.000 habitantes en el 2021. No sabemos si esas proyecciones son exactas, porque no tenemos censo desde el 2010, pero si tomamos eso, que es el único dato objetivo que tenemos en las poblaciones de los más grandes, de 70 años, estamos arriba del 91... Arriba de 60 años, un promedio del 91% de anotados de la proyección teórica que hace el INDEC. Con lo cual estamos muy bien, falta poca gente, pero aún en ese grupo, por ejemplo, son 100.000 personas que faltarían vacunarse, anotarse. Por eso que estamos yendo proactivamente, bajo esta forma, cualquiera que pase por un vacunatorio mayor de 70, primera dosis se le coloca. Bien, perfecto. Y lo último, cortamos ahora porque nos vamos a escuchar otro anuncio espectacular que tiene que ver con la producción local de vacunas, tengo entendido, que son todas en el marco de tanta complejidad, noticias positivas y novedades positivas, y un trabajo muy intenso del Gobierno Nacional que queremos de nuevo aprovechar para felicitar y decir que estamos en total coordinación y trabajo conjunto con el Gobierno Nacional en cada uno de estos puntos. Muchísimas gracias.